Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo, uy que mal se ve ahora, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno estoy en Aldi como cada miércoles que hoy trae novedades de Bazaar y hoy tendréis 3 vídeos de Aldi, tendréis 2 de la zona de Bazaar porque han traído bastantes cosas y son secciones así como muy diferenciadas como os hice en el último de Lidl que también os lo hice en 2 de la zona de Bazaar pues tendréis 2 de Bazaar y luego tendréis el de las promociones semanales de alimentación que ya sabéis que hoy empiezan promociones semanales de alimentación y han traído también cositas muy interesantes y mañana recordad que tenéis el de Action, nueva sección de promociones semanales de Action, así que nada, vamos para allá y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Mirad familia de plantas, a 3,49 han traído estas gerberas, mirad que monas son, parecen súper bonitas, también han traído oase, oase verde, bueno plantas verdes no por lo que veo por aquí de diferentes variedades, como podéis ver por aquí con macetero, vienen con el macetero incluido, por 5,49. Antes le ha ido plantas verdes así más grandecitas, mirad, también en diferentes variedades por 7,99, estas son grandes y orquídeas también bastante larguitas por 9,49. Luego por aquí a 5,19, rebajados, costaban 6,49, tenemos los anturium, como podéis ver por aquí, y hortensias también, mirad que estas se quedan a 7,19, rebajadas también, costaban 8,99. Por aquí a 9,99 han traído estas faldas, son de, bueno, quedan por las rodillas y son como tipo con volante y tienen la cintura elástica, ¿vale? El tejido trae un 55% de lino y un 45% de viscosa, ¿vale? Y está en este color, la verdad que es un tejido muy agradable, así como de blusa, bueno, de camisa, luego hay este en color blanco, mirad. Bueno, no es un blanco, es un blanco roto y este trae los detalles de los botones que imagino que son meramente decorativos, ¿vale? Las tallas, como siempre, las dejo por pantalla y este también trae el mismo tipo de tejido, lino y algodón. Y creo que hay otro modelo, si no me equivoco, porque veo que la imagen de la chica, ¿veis? Es aquí, diferente, que se está tocando el pelo, si veis, en este color, así como un color frambuesa o asalmonado, más bien dicho, también trae los detalles de los botones y este color es súper bonito para verano, sobre todo si estáis morenitos y morenitas, pues resalta muchísimo el tono de piel. Estas cuestan 9,99. Luego también han traído bañadores de tallas grandes por 12,99, bañadores y bikinis y hay diferentes modelos. Hay, por ejemplo, este modelito de aquí, ¿vale? Que queda así, tiene los cinturones ajustables y el tejido es de 82 poliamida y un 18% de licra, elastano, ¿vale? Y este es así estampadito. Luego también hay este bikini de aquí, que este es un dos piezas. No sé si lo podréis apreciar, pero trae tanto la parte del sujetador como la parte de la braguita, así como un poco arrugadito. No sé si lo podéis apreciar aquí en la imagen, quizás aquí un poquito mejor. En la braguita lo veis, creo que más claro que en la parte de arriba, pero al ser negro no se ve bien. Pero bueno, es así como tiene como un poquito de arruguitas, tanto por la parte central como por los laterales y la braguita va toda arrugadita así por aquí, ¿vale? Tiene cierre de tipos, mirad, aquí lo veis, mirad lo que os explicaba, aquí lo podéis ver bien en la imagen esta. ¿Veis los arruguitas que tiene? Tiene cierre tipo sujetador y los cinturones son regulables, ¿vale? Podéis regularlo a vuestra talla, ¿vale? Y hay estos dos modelos. Las tallas, como siempre, las dejo por pantalla. Un hombre a 7,99, rebajado, costaba 9,99 y estos bañadores que también son en tallas grandes, por ejemplo, mirad, esta es una 3XL y tenemos este estampado que vienen así como unas cigalillas, ¿no? En color negro, verde y así un poquito de naranja, un poco, un puntito. Luego hay este otro modelo de aquí, ¿vale? Que viene así como en azul marino y tiene así como dibujitos de surf, surfero y algo escrito, palmeritas. Y tal, así como muy veraniego. Y luego hay este que es en color verde militar, todo en liso, todo en color verde. Tienen bolsillos, todos los que os he enseñado tienen bolsillos, la cintura elástica. Y aparte también tienen cordón para apretar el bañador, ¿vale? Luego por aquí a 12,99 tenemos estas zapatillas ultraligeras de verano. A ver cómo van, así, ahí. ¿Vale? No pesan absolutamente nada de nada, ¿vale? Y aparte de ser unas zapatillas, vienen por la parte trasera así como abiertas, como si fuese un sueco. Pues así vienen. El tejido es como un tipo neopreno, un tejido así como muy de verano, ¿vale? A ver si os puedo decir por aquí el material. Zapatillas ultraligeras, material superior textil, revestimiento interior textil, plantilla con efecto memoria, suela ligera de pylon y fabricado en China. Bueno, no dice textil, pero no dice el tipo de material que es. Pero bueno, ya creo que si lo veis ya sabéis qué tipo de material. Y incluso vosotras me diréis qué tipo de material es, porque entendéis mucho de telas y materiales y yo no tanto. Y bueno, tiene este detalle así como en naranjita, esta de aquí verde. Y luego ahí está en azul marino. Que es verdad, que no pesan absolutamente nada. Y tiene este en detalle así en color gris. Luego también hay pijamas tallas grandes a 6,99. Además están rebajados porque costaban 7,99. Y son tallas grandes como podéis ver por aquí. Esta sería una doble XL. ¿Vale? Y son de algodón, si no me equivoco 100%. Sí, 100% de algodón. Y son manga corta, pantalón corto. Hay varios modelos. Hay este, por ejemplo, que lleva cinturita elástica y aparte cordón para apretar. Y la camiseta de manga corta también, con el cuello así en V, bastante abierto, como veis por aquí. Luego hay este otro modelo, que también tiene cintura elástica. Luego tiene la parte de abajo así como con un volantito, que también le da un toque muy bonito en este color naranja. Naranja muy clarito. Y la camiseta es normal, manga corta, cuello redondo. Y luego hay este otro de aquí, que es pantalón con cintura elástica y cordón. Y la camiseta de tirante gordo y cuello redondito abierto. ¿Veis la diferencia entre este cuello, que es como más recogidito, y este, que es más abierto? ¿Vale? Hay estos tres. No, hay otro modelo más. Esperad. Hay este de aquí. Ah, no, es el mismo. Vale. Es que veía aquí esto de aquí. Y aquí no lo veía, pero no, es el mismo que os he enseñado primero. ¿Vale? Hay estos tres modelos. 6,99. También rebajado. Costaba 9,99. Hay estos pantalones de mujer, que son súper fluidos. Seguro que son viscosas. Sí, 100% viscosas. Ya empiezan a tener un poquito de tejidos. Pues sí, gracias a todas vosotras que me ayudáis un montón y cuando yo no sé qué tipo de tejido es, me lo decís. O por ejemplo, esto que os pregunté un día, por donde pasa el cinturón, me dijisteis que se dice travilla. Ya me acordaba y a partir de ahora lo diré. Bueno, pues eso. Hay estos tipos de pantalones que son así, no son largos del todo, son así como un poco piratas, un poco tobilleros, ¿vale? Pesqueros, no sé cómo le decís en vuestras ciudades. Y pues eso, son súper fluiditos. Vienen con este cordón para apretar y cintura elástica también, ¿vale? Está en color negro y está en este color rosa de aquí. Que el rosa veo que es diferente el rosa. ¿Veis? Este es como más anchito y corto. Y el rosa viene como más recto y más larguito, ¿vale? Son dos como modelos diferentes. Tiene bolsillo el rosa, el negro, creo que no. Bueno, aquí hay un abierto. No, el negro no tiene bolsillitos, ¿veis? El rosa sí que tiene bolsillos, es más larguito y también tiene cintura elástica y cordón para... Bueno, esta tiene cordón para apretar, ¿veis? Este no, este viene todo con el cinturoncito para apretar, ¿vale? Son modelos diferentes y son también para tallas grandes. Luego por aquí a 5,99 y también rebajado. Costaban 7,99. Hay pantalones estampados y también los veo como muy fluidos. También son 100% viscosa, ¿vale? Y tenemos este estampado aquí que combina el naranja, el blanco, el azul, el verde, ¿vale? Bueno, verde o azul grisáceo, azul verdoso, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Tiene cinturita elástica y diría que tiene cordón. Sí, tiene cordón para apretar, ¿vale? Hay este modelo y luego hay este otro de aquí en blanco y azul que también es súper bonito. Este viene con bolsillos, ¿vale? El anterior no trae bolsillos. Sí, el anterior también trae bolsillos, ¿vale? Los dos traen bolsillos y los dos son con cordón para poder apretar la cintura a pesar de que la lleve elástica, ¿vale? Luego por aquí a 6,99 hay camisetas de tirante también para tallas grandes. Son de tirante gordito y son de algodón 95% algodón, 5% licra. Y tenemos en el pack, vienen dos camisetas. En este, por ejemplo, viene una morada y una de color gris. Luego hay esta que viene una de color frambuesa y otra de color blanco. Y luego hay esta de aquí. Mirad qué bonita la chica de la imagen, qué sonrisa más bonita tiene. Me ha llamado la atención. Y luego esta de aquí en color negro y en color blanco, ¿vale? Y como podéis ver quedan así un poquito anchitas. No son de las que quedan como muy ceñiditas al cuerpo, sino que quedan así un poquito anchitas por la parte de abajo. Y estas también son tallas grandes. Y luego hay pantalones cortos, así es con 99, que los hay estampados y los hay lisos. Hay este así en azul y blanco estampado con bolsillos, cintura elástica y aparte lleva cordón para apretar, ¿vale? Luego hay este otro estampado de aquí, como de flores, en colores más vivos. Y lo tenemos así en tipo vaquero, también con cordón para apretar, cintura elástica y bolsillitos. Este es el material, es 100% de liofel, ¿vale? Y estos creo que también, ¿no? Estos 100% viscosa, los de colores viscosa. Y este así vaquirito, 100% liofel. 5,99 hay mallas, también para tallas grandes. Y vienen con la parte de abajo así como un poquito de encaje. ¿Veis? No sé si lo podéis apreciar. Y vienen dos en el pack, ¿vale? Estas serían así cortitas. Y viene una blanca y una en color negro. Y el tejido es 95% algodón, 5% licra. Y luego tenemos estas que quedan así más por la rodilla. Un poquito más abajo de la rodilla. Son exactamente igual, pero cambia lo que es el tamaño, digamos. ¿Vale? Estas también 95% algodón y 5% de licra. Yo cuando... Bueno, ahora porque me ha adelgazado un poquito, no mucho, pero me ha adelgazado un poco y ya no me rozan tanto los muslos. Pero, por ejemplo, hace un par de años que me rozaban mucho los muslos, necesitaba ponerme debajo de las faldas o de los vestidos una malla así, sí o sí, porque si no acababa con esto, madre mía. Súper irritado. Entonces yo imagino que la gente, pues así que de esto, pues... Imagino que siempre se pondrán debajo de faldas y... No sé, es un suponer mío porque a mí me pasó y yo me estuve poniendo. Luego por aquí a 9,99 hay vestidos también para mujer, también tallas grandes. Este es un 98% poliéster y 2% de licra, ¿vale? Y queda así como veis, manguita corta, anchita, cuello redondo con un piquito que tiene aquí, ¿vale? En negro y va todo recto, así en este tipo de tejido. Es que en negro no lo veréis, pero en este verde lo veréis bien el tejido, ¿veis? Es este tipo de tejido de aquí. Es un poquito elástico, no mucho, pero sí que es un poquito elástico. Y hay este otro modelo de aquí que viene cruzado, ¿vale? Este, bueno, viene cruzado, en realidad no viene cruzado, pero el cuello viene así como tipo cruzado. También manguita corta y larga y esta viene como con volantico, ¿vale? ¿Veis? Este es así como con volante. Este viene todo recto, ¿vale? También en tallajes grandes por 9,99. Y luego a 6,99 hay camisetas de tirante para mujer y son larguitas, ¿veis? Son camisetas de tirante larguitas y de tirante gordito. Este es el material, es 50% algodón, 50% modal. Tenemos este estampado de aquí. Luego hay este así en color frambuesa y luego tiene la parte de atrás de encaje. Mirad, todo esto sería la parte trasera. Bueno, no sé si le llaman encaje. Esto es creo que más bien un tipo de bordado, ¿no? Bordado suizo, algo así, puede ser. Ya me lo diréis en comentarios. Es más un tipo de bordado, creo yo. Que el encaje no deja de ser un bordado, ¿no? Y luego tenemos esta en este color de azul, que lo que tiene la parte del bordado lo tiene por la parte delantera. O sea, este así normal con este estampado. Luego este que tiene el bordado en la parte trasera. Y este que tiene el bordado en la parte delantera, ¿vale? En este color azul de aquí. Y veo que también son tallas grandes por 6,99. Aquí a 12,99, rebajados, costaban 14,99. También hay este calzado ligero, igual que el que os he enseñado de hombre. Es exactamente igual, pero cambian los colores. E imagino que las tallas, porque la talla de mujer no es la misma que talla de hombre. Os dejo como siempre de todos modos las tallas por pantalla. Y tenemos este así en este color teja rosa, ¿vale? Y tenemos este en color azul grisáceo. Que se ven súper, la verdad que se ven súper cómodos, ¿eh? Por 12,99. Y luego también han traído algo de ropa interior y pijamas. Por ejemplo, a 5,99. Y estas braguitas. Bueno, mirad. Veo que llegan hasta una 3XL. Os dejo las tallas por pantalla, pero veo que llegan hasta 3XL. Estas de tejido es 82 poliamida, 18 licra, ¿vale? Y el forro es 100% de algodón. Y están en estos dos estampados. Este de aquí y este de aquí. Que este lleva así como un poquito de encaje en la parte central, digamos. Luego hay sujetadores a 5,99. De estos que vienen sin aros. Este es 50% algodón, 45 modal y 5% elastano. Es así a rayitas, en azul. Y luego también lo tenemos así en color gris. Como veis por aquí. Y luego hay pijamas a 5,99. Pijamas cortos, mirad. Hay uno abierto, ahora os lo enseño. Pero mirad este modelo que bonito. Que es justamente el que está abierto. Estos son 100% de algodón. Me encanta la ropa que sea 100% de algodón. Ropa interior, fundas, sabanas bajeras y todo esto. Que está como más en contacto directo con la piel. Me gusta que sea de algodón. Este es precioso, en amarillo, con los pantalones así como de limoncillos. Me parece súper bonito, mirad. Ya me diréis cuál es vuestro preferido. A mí este me ha encantado. Y además el tono este amarillo con este azulito de aquí. Mirad, es que es precioso este de aquí. Y luego hay este otro modelo de aquí. Hay estos tres modelos. Son cortitos como ya veis. Y os voy a enseñar este que está abierto. Y ahora sí, bueno, está abierto solo el pantalón, ¿vale? Y la camiseta sería así de tirante, normal y corriente. ¿Vale? Por 5,99. Están además súper bien de precio. Me ha gustado mucho este. No sé si llevármelo. Es que me ha encantado. Lo voy a llevar porque al final me acabo llevando cosas que no me hacen falta. Tengo muchos pijamas en casa. Cortos así de verano. Y ya os dije hace unos meses que iba a intentar evitar comprar cosas innecesarias. Me cuesta. Muchas veces me cuesta. Sobre todo con los niños que veo prendas monísimas y acabo comprándolas aunque tienen mucha ropa. Pero bueno, luego las reutilizamos. Se las damos a familiares. Así que no se desperdicia nada. Pero bueno, que tengo que intentar recogerme un poquito la mano que tengo un agujero. Luego a 7,99 hay estas braguitas también. Estas son de licra si no me equivoco. Estas son viscosa 95 y 5% licra. Y bueno, pues también veo que llegan a la 4XL. 2XL, 4XL. Hay estas así también que vienen en caje los laterales en color negro. Y hay sujetadores con aro 5,99. Estos de aquí que veo que son como conjunto de las braguitas que os he enseñado. ¿Veis? Son conjunto tanto este modelo como este de aquí. ¿Veis? Sí, son como conjuntitos. Por 5,99. Además están rebajados. Costaban 6,99. Así que imagino pues que también llegarán a tallas grandes. Porque al ser conjunto con los braguitas de tallas grandes. Yo imagino que llegan a tallas grandes. ¿Vale? Y luego hay estas otras braguitas. Que vienen dos unidades. Por cierto que estas no os lo he dicho. Pero vienen dos unidades en cada paquete. ¿Vale? Y estas también traen dos unidades. Estas son 50 algodón. 45 modal. 5% elastano. Por 5,99. Y están así en rayitas. Que estas son a conjunto. De estos sujetadores de aquí. Y las grises también. A conjunto de estas. Ya estaría familia. Eso ha sido todo. Mira, al final me llevo el pijama. Porque de verdad me ha gustado mucho. Hablo mucho y luego no cumplo. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. No olvidéis que un poquito más tarde tendréis la segunda parte de Bazaar. Donde han traído cositas de cocina. Una sección toda entera de productos a 99 céntimos. Y otra a 1,99. Y bueno, que mañana tendréis el de Action. Así que nada, que nos vamos viendo. Que os mando un besito muy grande. Y que gracias por todo vuestro apoyo. Chao. Chao.